hola amigos de locos por el car audio no podíamos dejar de visitar el stand de la marca crack audio que es patrocinadora de nuestro canal alterno de carculture mexico aquí tienen un rack esta es la nueva unidad principal que van a traer en unos cuantos meses ya va a estar a la venta la unidad principal anterior nada más tenía mirror clean este ya viene también con android me están comentando que por ejemplo todos los productos que están en este rack más o menos son unos 20 mil pesos en cuanto a equipo que vendría siendo el par de subwoofers el amplificador clase d de que se estable a 1 ohm ahí se ve el modelo camp 2000.1 db este amplificador es para alimentar los dos subwoofers no puede faltar el restaurador de bajas frecuencias este es el pequeño amplificador de 4 canales con sus 4 canales están alimentando los 4 medios un medio por canal son medios de la serie KMH el modelo de 8 pulgadas y el modelo de 6.5 pulgadas que les parece este bonito rack que están presentando con sus subwoofers amplificador restaurador de bajas frecuencias un ecualizador la nueva unidad principal compatible con android auto y unos medios que son del tipo coaxial muy utilizados en proyectos de open show y vamos a dar un poquito más de recorrido los productos que se están exhibiendo en esta Expo Audiocar de Guadalajara aquí tenemos subwoofer de 15 pulgadas de 12 tenemos ahí uno de 8 de 6.5 pulgadas la serie XB también con modelos de 15, 12, 10 de 8, 6.5 pulgadas también ahí está el subwoofer de 6.5 pulgadas ya lo hemos visto funcionando en diferentes autos aquí está la famosa serie KTM tiene bolsinas tipo open show de diferentes medidas los tweeters, los sovers aquí está otro modelo muy utilizado también en open show aquí está otro modelo de 6.5 pulgadas el 8004 el set de medios KMS 620XP aquí otro set de medios para open show este es un poco más económico que es de la marca hermana Reactive Base y aquí tenemos bocinas para sustitución en puertas originales en vehículos de la marca Toyota y compatible con otro tipo de autos son bocinas de la serie KTC y aquí vemos los amplificadores este es de cuatro canales y aquí tenemos el de un canal estos amplificadores que nos hemos visto ya conectados en diferentes sistemas de cara audio y lucen bastante bien estos son solo algunos de los productos que comercializa la marca mexicana crack audio seguramente ya los han visto funcionando de muchos sistemas de sonido por todo el país y también ellos venden muchos accesorios para la instalación desde cableado pinzas de corte pilas, terminales, actuadores cables RCA terminales de batería distribuidores de corriente posibles esto es algo de lo que están exhibiendo los amigos de crack audio en la expo audio car da igual a la cara y y y y y